¿Me llamó, señora? Sígame, por favor. Es ahí abajo. Entiendo. ¿Humedad? Mucha humedad. Va a ser un trabajo duro. No sé si entiende lo que le quiero decir. Me va a salir carísimo, ¿no? ¿Ah? Bueno. Lo único que me falta es que estoy con mi ex marido que no me está pasando la cuota alimenticia. Yo lo siento, ¿entendés? Como un fracaso. Más allá de que hayamos estado pocos años. Hola, Augusto. No sé, yo tengo ganas de charlar con vos, de contarte cómo está el nene. Ahora está jugando con el plomero, no sé. Me comentaron que estuvo haciendo cosas inapropiadas en la oficina. No voy a decir que no las hice porque quizás las hice. ¿Qué va a hacer? ¿Me va a castigar con fiereza? ¿Qué castigo podría ser? Lo voy a echar. Voy a tener que revisarlo todo. ¿Se puede ir desvistiendo? ¿Así está bien? Muy bien. Ah, es muy grande este bulto. ¿Demasiado grande? Y el color es un poco raro. Sí, está un poco raro. Me gustaría hacer unos estudios. No, Dios mío. Me gustaría hacer unos estudios. CC por Antarctica Films Argentina